FICIOS DE VERDAD Hola a todos, bienvenidos un día más a este podcast, FICIOS DE VERDAD, habla Carla. Hola, ¿qué tal? Soy Diana. Hoy tenemos un invitado muy especial, demos la bienvenida a James Siria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. ¿Nos podría contar un poco sobre su carrera, por favor? Bueno, yo soy fisioterapeuta especializada en traumatología y ortopedia. Y mi trabajo está basado en tres fundamentos. Todo dolor proviene de una lesión, todo tratamiento debe llegar a la lesión, y todo tratamiento debe producir un efecto beneficioso sobre la lesión. De ahí, parto para crear mi propia técnica, la técnica Siriax. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, es una técnica de masaje que se realiza con dos dedos. Es decir, el dedo índice va sobre el dedo medio y viceversa. Los cuales se colocan en el punto exacto de la lesión, en dirección transversal a las fibras lesionadas. El objetivo principal de esta técnica es obtener buena movilidad en tejidos lesionados, inhibir la formación de cicatrices y evitar formación de adherencias. Continuando con nuestro programa, tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos a tres estudiantes de IPED que les gustaría hacerles unas preguntas. Hola, línea número uno. Hola, habla Yuli. Me gustaría saber qué efectos tiene su masaje transverso profundo. Bueno, este masaje tiene efectos mecánicos y químicos en el cuerpo. ¿Y qué significa cada uno de estos? Bueno, el mecánico se refiere al aumento de flujo sanguíneo, el aumento de temperatura local e hiperemia traumática en el lugar lesionado. Y el químico estimula la generación de peptidos morfínicos, endorfinas, encefalinas, entre otras. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos a Sari en la segunda línea. Buenas tardes. Quisiera saber, ¿cuáles son las contraindicaciones del tratamiento por masaje transverso profundo? Podría causar lesiones e infecciones de la piel, roturas masivas en músculos, tendones, ligamentos y vainas fibrosas. También podría causar inflamaciones musculares diversas. Para finalizar, tenemos a Chingi en la última línea. Hola, ¿qué tal? ¿Nos pudiera decir algunas normas de aplicación para el masaje transverso? Principalmente, debemos asegurarnos que el paciente adopte una posición adecuada y cómoda, que asegure una tensión o relajación de la zona a tratar. Los dedos del terapeuta y la piel del paciente deberán moverse con una sola unidad. No se aplica gel ni pomadas, tampoco hielo. Los músculos deben mantenerse relajados y flácidos. Bueno, eso es todo por hoy. Le agradecemos de nuevo su presencia y consejos, Dr. James. Gracias a ustedes. Sí, y especialmente recuerden aplicar todos estos consejos en su vida laboral como fisioterapeutas. Gracias. 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 Gracias.